¡Suscríbete al canal! Las campurrenas no son rellenas, pero yo las puedo rellenar y las voy a rellenar de nocilla y algunas las haré normal. Voy a probarlas a ver si se pueden rellenar de nocilla porque mayormente las campurrenas no se rellenan. Pero bueno, estos son los ingredientes como veis. Acá tenéis galletas de azúcar blanca, azúcar moreno, harina que ya la tengo de trigo cernida de todo uso con una pizca de sal. Tengo aquí almendras molidas, vainilla, polvo de hornear, dos huevos de talla L, 10 mililitros de leche entera y mantequilla. Como siempre le calco mantequilla, no margarina sino mantequilla sin sal. Con estos ingredientes haremos la preparación de estas ricas galletas campurrianas. No me entretengo más y vamos a la preparación. Lo primero que haré será hacer primero lo que es los ingredientes secos. Como ya les he dicho, tengo aquí harina con la sal. Ahora echaré el polvo de hornear, que son unos 10 gramitos, de 10 a 12 gramitos, que aproximadamente es una cucharadita. Los voy a mezclar y los voy a apartar. Vale, pues ahora lo apartaré. He puesto a derretir un poco la mantequilla en el microondas. Echaré las dos clases de azúcar, el azúcar moreno y el azúcar blanca. Y los batiré hasta tener una crema blanquista y que doble su volumen. Cuando lo obtenemos un poco más blanco, lo que vamos a hacer es echar el huevo uno por uno. ¡Ah! Miren este huevo, me ha salido con premio. Lo batiré un poco y echaré el siguiente. Y seguiré batiendo. Ahora echaremos la vainilla. ¿Ven cómo está ya cremoso? Pues echaremos la cucharadita de vainilla. Los 10 mililitros de leche entera. Y batiré un poco. Ahora echaré la almendra. Los 80 gramos de almendra. Como siempre digo, tenéis las cantidades en la caja de descripción o abajo. Echaré todo. ¿Ven cómo no tengo como crema? Vale, pues ahora con un globo empezaré a echar lo seco que es la harina que está cernida previamente con sal y el polvo de almendra. Ahora, apartaré esto y empezaré a echar la harina poco a poco. La harina son 320 gramos de harina. Vamos a terminar de mezclarlo todo. ¿Ven cómo le queda una pasta así muy espesa? Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo en la nevera una media hora. Y después empezaremos a formar las galletas. Pues ahora volvemos. Lo pongo en la nevera, esperamos media hora y volvemos. Vale, pues ya pasaron media hora que ha estado en la nevera y lo que haremos será formar bolitas de 25 gramos cada uno aproximadamente. Voy a poner la balanza cero. Como ven, está ya para poderlo manejar, no se pega en las manos. Y eso es lo que queremos. Vamos, voy a coger una cuchara y a coger por masitas y pesarlo. Previamente tengo precalentado el horno a 190 grados, calor arriba y abajo. Voy a ver, es demasiado, unas 35. Preferible no tocar mucho la masa para no manosearla porque como tiene mantequilla, con 25 ya nos valen las... ¿Ves? Ahora sí, son 25. Pues empezaré a formar todas las bolitas de 25. Las haré así en forma de bolitas. Voy a intentar, a ver, podemos, no lo he hecho nunca porque no he hecho nunca, este, galletas campudianas con relleno, pero vamos a intentar. Esta tiene 27, por un poco tampoco no lo vamos a pasar. A ver si podemos hacer el relleno, como yo les había dicho, de... Nutella, nocilla, yo acá tengo nocilla y veré. Voy a poner muy poquito. Muy poquito, acá hace mucha calor. Estamos aquí y hace mucha calor. Voy a hacerlo un poquito más grande de lo normal porque mayormente como quiero rellenarlo. Voy a hacer unas tres, vamos a probar. A ver cómo salen. Lo voy a hacer con ustedes aquí probando. Y la masa, como le estoy diciendo, está muy... Acá estamos en España y hace mucha calor. Voy a hacerlo rápidamente. ¿Ven? Pues ya está. Las hago bolitas. Y las pongo de nuevo aquí y después cuando forme todo lo metemos unos 10 minutos a la nevera para que se endurezca de nuevo. Y después cuando pongamos los 10 minutos lo sacamos y lo metemos al horno unos 15 minutos aproximadamente a 190 grados. Entonces, el horno arriba y abajo. ¿Vale? Hago todas las bolitas y ya vuelvo. ¿Ven? Ya las he hecho las bolitas. Lo que voy a poner los a la nevera porque es que se están poniendo muy blanditas. Y lo que necesito es que estén frías y duritas para poderlos poner al horno. ¿Vale? Voy a terminar de hacerlo. Estas las pondré en la nevera porque se me están poniendo muy blanditas. Pues ya los he puesto al horno. Ya los he sacado de la nevera que han estado 10 minutos. Ya están duritas y ahora a ponerlo al horno por unos 15 minutos a 190 grados calor arriba y abajo. Pues ya volvemos. A few moments later. Pues ya salió la primera tanda. Ya he puesto la segunda. Y esperamos que se enfríen para poderlo quitar. Porque si no se te va a desbordinar porque como tiene almendras. Pero tienen una pinta y un olor exquisito. Miren. Pues ya lo tenemos. Las galletas campurrianas. Con un cafelito. Las dos galletitas. Me han salido estupendas. Y la de que son con dos y ya que he hecho tres. Que le hemos probado con ustedes. Pues aquí están. Ahora está un poco caliente. ¿Ven el chocolate? Pues ahora lo abriré. Y lo veremos. Pues si te ha gustado el vídeo. Como siempre digo. Regálame dedito arriba. Y compártelo. Y si lo haces. Pues etiquétame con el hashtag. Receta de Patricia Alvarado. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Y prepárenlo. Que está sabroso. Pues aquí ya la tenemos. Aquí ya la acabo de abrir. Pues si se pueden hacer las campurranas. Con relleno de nocilla. Porque miren lo que han salido. Miren también lo esponjocita. Que han salido estas galletitas rellenas. Pues bueno. También lo podemos hacer. Vale. Nos vemos. Chau. ¡Hau! Chau. Chau. Gracias por ver el video.